Bueno, estamos en la cancha del Polideportivo de La Estrella, donde quieren hacer unos tanques y un funcionario de la alcaldía dijo que a la brava los iban. La comunidad no está de acuerdo porque le van a dañar la única cancha que existe en la Comunada 20, una cancha de fútbol. Bienvenidos a esta noche, fría, acá en Siloé, Siloé, Silite de Paranátero. Estamos desde la cancha del Polideportivo de La Estrella, al fondo de la Paranárica de la Ciudad de Santiago. La gente hace deporte aquí, arriba del edificio. Vamos desde la cancha del Polideportivo de La Estrella, acá en Siloé. Esta noche de este 30 de septiembre, último día de este número mes del año, ya en contadas horitas, en dos horitas, ya tendremos el nuevo mes, el 20 de octubre, el décimo mes del año. Siloé, Siloé, Silite de Paranátero, este es el CDI, Comunidad de Paraná de La Estrella, la piscina, nada que la... Siloé, Silite de Paranátero, en la cancha del Polideportivo de La Estrella. Siloé, Siloé, Siloé. Siloé, Siloé.